¿Te has preguntado alguna vez qué diferencia hay entre el pequeño Moragniv Eldris y su hermano el Eldris Light Duty? Pues quédate que te lo voy a contar. En principio se trata de cuchillos muy muy parecidos en cuanto a especificaciones. Misma longitud total del cuchillo, misma longitud total con funda, misma longitud del mango, misma longitud de hoja, mismo espesor, mismo ancho de pala, mango y funda de polímero, agujero para cordón fiador en el mango, agujero desaguador doble en la funda, hoja ligeramente drop point, acero inoxidable. Podríamos pensar por el nombre que el Light Duty fuera más ligero, pero en realidad pesan prácticamente lo mismo, 62 gramos el cuchillo y entre 78 y 79 gramos el cuchillo enfundado. De hecho en la página web de Moragniv pone que el Light Duty pesa 1,2 gramos menos, es decir, 78,8 gramos el Light Duty frente a los 80 gramos del normal. Pero cuando yo los peso pesan lo mismo, así que si hay alguna diferencia de peso, esta es mínima y en la práctica inapreciable. Entonces ¿cuáles son las diferencias? Colores disponibles. El modelo Eldris normal está disponible en cinco colores, rojo, azul, verde, amarillo y negro. También hay alguna edición limitada por ahí en color morado o berenjena. Mientras que el modelo Eldris Light Duty está disponible en solo tres colores, gris oscuro, azul desteñido o gastado y verde menta. Como podéis imaginar, yo tuve, he tenido y sigo teniendo dificultad para aguantarme y no terminar comprándomelos todos. Vaciado de la hoja. Esta es una de las diferencias principales. En el modelo Eldris Light Duty nos encontramos con un vaciado Scandi tradicional, mientras que en el modelo Eldris normal observamos un vaciado mixto. Inicialmente Scandi y aproximadamente a la altura donde el filo comienza a curvarse, se extiende hacia arriba creando una superficie más apta para procesar alimentos. Acabado de la hoja. Como bien se observa, en el caso del modelo Eldris normal, el acabado es satinado, mientras que en el caso del Eldris Light Duty es pulido espejo. Logo de la marca. En el caso del modelo Eldris normal, el nombre o logo de la marca está serigrafiado, mientras que en el caso del Eldris Light Duty está grabado en el metal. Lomo de la hoja. En el caso del Eldris normal, los cantos del lomo forman un ángulo de 90 grados, lo que lo hace compatible con un ferrocerio. Por el contrario, el lomo del Eldris Light Duty no viene preparado para sacar chispas a un ferrocerio, aunque se podría limar y dejar los cantos vivos para que funcionara. Precio. En el modelo más básico, el que viene solo con el cuchillo y la funda de polímero, el precio del Eldris normal ronda los 35 euros y el del Eldris Light Duty los 25 euros. Dependiendo de la tienda y de las ofertas disponibles, este precio puede variar ligeramente tanto al alza como a la baja. Hay que añadir que desde el punto de vista de accesorios hay disponible un kit Bushcraft que consiste en un pequeño ferrocerio, un trozo de paracord y una correa de retención para cuando lo llevas colgado del cuello. El precio ronda los 25 euros, pero si lo compramos junto con el cuchillo y la funda, puede que nos ahorremos unos 5 euros. En cualquier caso, el cuchillo viene ya en su modelo básico con una retención excepcional y es muy poco probable que se salga de la funda cuando lo tengas colgado del cuello. Con lo cual, si quieres ahorrarte 20 pavos con un simple paracord sería suficiente si lo quieres llevar colgado del cuello. Si aún así te gusta el kit pero no quieres gastarte los 20 pavos, puedes fabricarte la correa de retención con un simple retal de cuero y un par de remaches. Una trabilla para el cinturón que es compatible a su vez con los modelos Canswell y Garber. El precio ronda los 10 euros. Conclusión. Si lo que buscas es simplemente un cuchillo pequeño, ligero y cortador, sin importarte el color ni que sea compatible con un ferrocerio, yo optaría por el modelo Light Duty. Como buen cuchillo con filo Scandi, corta de forma espectacular y es considerablemente más barato que el Eldris normal en su modelo más básico. Si te gustan los colores vivos y quieres un cuchillo de cuello que te acompañe en tus aventuras más bushcraft, entonces el modelo Eldris normal te conviene más, ya que podrás usarlo para sacar chispas con un ferrocerio. Y su vaciado mixto será tu mejor compañero a la hora de realizar trabajos más finos con madera y procesar determinados alimentos. Y si te gustan tanto los colorines como a mí, realmente tienes un serio problema, porque te gustaría tenerlos todos.